Muy buenas a todos, aquí continuamos con Sora en Prankster Paradise. Ya sabéis que con Sora teníamos que encontrar al verdadero Pinocho tras dos intentos de los más fallidos, por así decirlo, ya que se veía a lo lejos que no era el verdadero Pinocho. Al final parece que sí que estamos siguiendo al verdadero, y creo que estará por aquí, así que vamos a ver si tengo razón y se trata del verdadero Pinocho. ¡Pinocchio! ¡Jimmy! ¡Aaúdame, Jimmy! ¡Oh, mis estrellas arriba! ¡Tenemos que hacer algo! Ok, tengo que cubrirlo. ¡Oh, Pinocho! ¡Mira a ti! Bueno, creo que para ahora, para los dos deberías salir de aquí. ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Esp Santalu! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Aquí está,icero! ¡Está bien,má! ¡Para esto! ¡Está bien! ¡Está bien,má! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Parece! ¡Vamos! ¡Y esta vez, estaremos listos! ¡Vamos! Servimos en si tienes laGO! ¡Vamos! ¿Tú de nuevo? ¿Semnes? ¿Semnes? Esto no es imposible. Mi, mi... Un púpeta malo que ha logrado crecer un corazón. Solo imagina eso. Pinocchio no es algo como tú, nadie. Pero si Pinocchio pudiera ser dado uno... ¿No deberías ser capaz de tener un corazón dentro de ti también? Tal vez así. Pero... No olvides que tú mismo no eres tan diferente de nosotros. ¿Cómo estoy algo como un nadie? Eso no tiene sentido. No, y no me hegas algo... No, y no me han dado cuenta. No, y no, no me has dado cuenta. No, y no me he dado cuenta. No, no, no me he dado cuenta. ¡¿Me he dado cuenta de que viene a la vida? No. ¡No! El cúpulo, ¿y lo he dado cuenta de que tu señor no es más difícil? ¡Nos vemos! ¡¿Qué pasa cuando has llegado? ¡¿Qué pasa cuando tienes que ir a la vida? ¡¿Qué pasa cuando tienes que ir a la vida? ¡Aquí está! Pinocho y Pepito. Pinocho y Pepito. Bueno, espero que se estrenan seguros. Tienes que serás Sora. Oh, sí, ma'am. Y tú tienes que ser la cintura azul. Esa es la cintura. Es cierto. Y estoy miedo de que tenga noticias graves. El buen Geppetto se fue a buscar a Pinocho, y fue tomado por un hielo llamado Monstro. ¿Qué? ¿Has dicho a Pinocho y a Jiminy sobre ello? Sí. Y cuando les dije que Geppetto todavía estaba vivo dentro del hielo, y en el fondo del mar, esos dos pequeños se salieron de una vez. Tienes que necesitarlo. Pero... ¡Eso es loco! ¡Tengo que encontrarlos! ¿Ese monstruo? He oído de él, Pinocho. Es un hielo de hielos. ¿Por qué? ¡Eso paga todo el barco vivo! Y además, es peligroso. ¿Por qué? Yo, ah, 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 ah... Buenas noches, Jiminyi. Buenas noches. Puede ser un hielo de hielo, pero estoy con ti. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora el Spark! ¡Ahora! 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 ¡Pepare! ¡Vamos! ¡Spark! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Ja! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Tienes que hacer esto! ¡Pero debo ir a la casa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve! 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 He dificilizado en vidas. H embargo, podemos llevar un rechazo para que os�en queen útiles en retornos a miconfía. Por lo tanto, la derrota está segura a la rastbilla... Lo han perdido. El rechazo visualiza la que no consume這 tenhaッ momento aäsident por sus vidas. ¡Vuelve! ¡Gracias a todos por ti! ¡Hasta la hora de agradecer al niño que nos refieren el estado de Simbaulura... ¡Pero que lo voy a hacer! ¡Emiru! ¡Pero que lo voy a hacer! ¡Emiru! ¡Ahora! ¡No puedo ganar la fuerza de este quien lo mata! ¡Papá! 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 ¡Pinocchio! ¡Pepi! ¡Oh, no! ¡No! Tengo que caer a mi camino, y luego rescatar a mis amigos. ¡No se puede! ¡Ah! ¡Que no se puede! ¡Vamos! ¡Yie! ¡Yie! ¡Este! ¡Yie! ¡Yie! ¡Este! ¡Que no es el primer lugar! ¡No se puede! ¡Si! ¡Adiós! ¡Si! ¡Fuera! ¡Si! 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 ¡Sí! ¡Ent магаз! ¡Maldita rectangular! ¡Claroischer! ¡Cómo seature! ¡ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya! ¡Vamos! 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 ¡Nunca en la caja de control! ¡Parece que hagas un buen rollo! ¿George de arriba? ¡Para la caja de control! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que raro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal sizasron reyes? ¡Suscríbete! ¿Quieres que firmaron? ¡Suscríbete ya el botón! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahora ... no! ¡Vamos! ¡Todo aquí! ¡No podemos escapar! ¡No puedes escapar! ¡Que qué tal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No puedo! Vale, de momento, no nos ha tocado ni una sola vez. Ya estamos bastante cerca. Ahora es el momento de ir hacia el otro lado. Y ahora ya si te tenemos. Ven aquí, ven aquí... ¡Una 피osa! ¡No! ¡No! ¡Sora! ¡No! ¡¡¡¡¡Ooooh!! ¡¿Y esto nos puedo comernar?! ¿Qué pasa? 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 Bueno... Bueno, lo ves... No, olvídalo. ¿Sabes lo que? Llegaré a mi mismo. ¿Huh? ¿Cómo exactamente? ¿Porque siempre me acostumbro con los trabajos malos? Pero tienes razón. Tienes que traerlos a todos de vuelta. Otro mundo completado. Ya solo queda The Grid. El mundo de Tron. Y después ya los últimos mundos dormidos. Bueno, de momento voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.